¿Cómo se hacen panqueques? Domina el arte de la perfección en la cocina. ¿A quién no le provoca un delicioso plato de panqueques, esponjosos y calentitos, bañados en dulce miel o un exquisito sirope para el desayuno? Son una delicia tan simple que nos transporta a esos mágicos desayunos de la infancia. ¿Te animas a prepararlos en casa, con ese toque personal y único que solo tu cocina puede darle? Manos a la masa. Ingredientes para unos panqueques irresistibles. Antes de nada, reúne los siguientes ingredientes para unas 4 porciones generosas. Una taza de harina de trigo todo uso. Dos cucharaditas de polvo para hornear. Media cucharadita de sal. Una cucharada de azúcar. Una taza de leche. Un huevo grande. Dos cucharadas de mantequilla derretida y un poquito más para la sartén. La mezcla mágica, paso a paso. ¿Ya tienes todo listo? Ahora sigamos estos sencillos pasos. Cernir y combinar los ingredientes secos. En un recipiente, comienza por tamizar la harina, el polvo para hornear y la sal. Esto nos ayudará a lograr panqueques extra esponjosos. Un toque de dulzor. Ahora, añade el azúcar a la mezcla de ingredientes secos y revuelve. El corazón de la mezcla, crea un pequeño hueco en el centro de los ingredientes secos e incorpora la leche, el huevo y la mantequilla derretida. Mezclando con cariño. Con movimientos suaves, mezcla los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Pero cuidado con mezclar en exceso. Algunos grumos pequeños son perfectamente aceptables y contribuirán a una textura ideal. Un momento de reposo, deja reposar la mezcla de 5 a 10 minutos. Esto permite que la harina absorba mejor los líquidos y que el polvo de hornear actúe, haciendo que los panqueques queden más ligeros. Es hora de cocinar. Prepara la sartén. Calienta una sartén o plancha a fuego medio. Úntala con un poco de mantequilla para evitar que los panqueques se peguen. Porciones perfectas. Con la ayuda de un cucharón, vierte porciones de masa sobre la sartén caliente. Un aproximado de un cuarto de taza será perfecto para obtener panqueques medianos. El momento de las burbujas. Espera. Observa con atención cómo aparecen pequeñas burbujas en la superficie de los panqueques. Este es el momento mágico de darles la vuelta. Cocínalos un par de minutos más hasta que estén dorados por ambos lados. ¿Con qué acompañarlos? La creatividad es el límite. Ha llegado la mejor parte. Personalizar tus panqueques. Te doy algunas ideas apetitosas. Toppings dulces, miel, sirope de maple, mermeladas, frutas frescas como fresas, bananas o arándanos, crema batida, o una combinación de todos. Un toque salado. Huevos fritos. Tocino crujiente. Queso rallado. Perfecto para un desayuno-almuerzo. Chips del experto. Tus panqueques serán legendarios. Para panqueques aún más esponjosos, separa la clara del huevo, bátela a punto de nieve e incorpórala suavemente a la mezcla justo antes de cocinar. ¿Te gusta experimentar? Agrega un toque de canela o esencia de vainilla a la mezcla para un sabor delicioso. Si quieres evitar que los primeros panqueques se doren demasiado, comienza a fuego medio-bajo y ajusta gradualmente la temperatura. ¿Quieres más deliciosas recetas e ideas como estas? Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades culinarias.